Es un anhelo que venimos luchando hace años, conjuntamente con el Intereste Municipal, Juan Pueblo de Jesús, y a sus autoridades nacionales y provinciales, que todos nos dieron una mano. Así que acá vamos a venir a terminar todo lo que es la captura de todos los pescadores regionales. Hoy en la costa somos alrededor de 150, más o menos, las vacaciones que tenemos. Así que acá se les va a dar el valor agregado y bueno, seguimos. Buscando y anhelando más trabajo para la gente, y eso es lo que precisamos. ¿Qué significa para ustedes tener esta planta pesquera? No, estamos muy orgullosos porque aparte de formar una independencia, lo que es de comercio, le vamos a dar más valor agregado a nuestro producto. Y bueno, la verdad que veníamos medio los pescadores con el tema de los precios y de los costos medio bajo. Ahora bueno, el tema es el valor agregado. Y con esta planta, que la verdad que es un monstruo, todos los pescadores que vinieron hoy, que se encontraron hoy acá, quedaron realmente sorprendidos por la magnitud de esta planta. Muy interesante lo que es cámara, tenemos todo el procesamiento como ya para exportar, ¿no? ¿Tenés una idea de cuánta gente va a estar trabajando acá? Y mirá, contamos más o menos, lo que sucede es que también tenemos las embarcaciones, los marineros, la gente de muelle, porque la gente de muelle, nosotros cuando vamos a hacer así, vamos a dar cursos de lo que es fileteo y después vamos a convocar a la gente. O sea que estamos hablando más de 600 familias, porque la gente de muelle, cuando saca el camarón, ¿qué hay que hacerlo? Procesarlo, procesarlo, encaramelarlo y congelarlo, para luego después mandarlo al mercado interno, ¿no? Mercado interno o lo que sea, para distintos puntos. ¿Y acá tienen todos los elementos necesarios para poder hacer la elaboración que necesitan, para alargarlo al mercado? Sí, sí, tenemos todos los elementos necesarios, porque está en la bacha donde se hace el fileteado, está el empaque donde se hace el empaque, de ahí va a la cámara de frío, que bueno, una vez que ahí se congeló, se procesa, se pone en caja y se ensuncha, y vuelve a la cámara listo para el mercado interno o externo, ¿no? Bueno, hoy es un día de celebración para ustedes. No, estamos re contentos, imaginate que esto es una posibilidad muy grande para todos los pescadores del Partido de la Costa, ¿no? Y para el pueblo también, porque al tener mayor valor agregado, vamos a poder vender nuestro producto a un precio accesible a lo que es el Partido de la Costa.